Un avión se estrechó contra las Torres Gemelas. CNN vive la noticia. Hoy muy personal con una mujer que deja el nombre de su país Colombia y de toda Latinoamérica en un pedestal. Es la presidenta de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, que con 10 años de servicio ha contribuido a bajar la mortalidad infantil en Cartagena en 79% y ha atendido a decenas de madres adolescentes. Gracias al éxito de su iniciativa, ha sido reconocida como una líder e innovadora en Colombia por las revistas Poder, Semana, Gerente Telefónica y la Fundación Liderazgo y Democracia. El presidente Juan Manuel Santos le otorgó en 2011 la condecoración Orden Nacional al Mérito en grado Cruz de Plata y hoy es una de las 10 finalistas, la única latina, al premio Héroes que entrega CNN a quienes han logrado ayudar a personas en necesidad. Cristina Escobar Restrepo por toda esta hora de Cala en nuestra semana de segundo aniversario y en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos, continuamos una semana de lujo. Gracias por la sintonía una vez más. Gracias en nombre de todo el equipo de producción de Cala y de la familia CNN en español por estos dos años a los que nos han dedicado su tiempo, su energía, sus mensajes, en fin, todo eso que ha hecho de este programa lo que sigue siendo para ustedes y sobre todo para nosotros que aspiramos a seguir creciendo con él. Arroba Cala CNN en Twitter, esa misma clave en Facebook. Antes de presentar a Catalina nuestra reflexión y tiene que ver justamente con ese concepto que es el héroe o la heroína porque pocas cosas despiertan tanta admiración en niños, pero no solamente en niños, sino también en nosotros los adultos como son los superhéroes. Esos seres que siempre quieren salvar el mundo, aunque sea esa empresa demasiado grande y les cuesta hasta su propia felicidad. Podemos decir que vienen en diferentes empaques o presentaciones. Muchos son musculosos, como Superman, otros son tanto nerd, como el Hombre Araña, algunos son más misteriosos, como Batman, o muy nobles, como el Chapulín Colorado, que es uno de mis favoritos porque es el único que viene de Latinoamérica. Pero hay héroes que trabajan de manera silenciosa en nuestras comunidades. Se ponen el uniforme, salen a atender a decenas de personas sin esperar el reconocimiento que vemos en las películas. Vestidos con trajes que no esquivan balas o que son capaces de volar, policías, bomberos, médicos, paramédicos, maestros, rescatistas, etc. Son muchos, muchos los héroes ciudadanos que día a día sirven en nuestras sociedades. Y le pregunto en casa, ¿quién es el héroe de su vida? ¿Conoce a un héroe en su comunidad? ¿Cuáles son las cualidades de un héroe real? Por supuesto que tenemos todas estas preguntas para compartir con una verdadera heroína latinoamericana. Bienvenida Catalina Escobar Restrepo. Catalina, bienvenida al programa. Muchas gracias. Qué buena invitación. Feliz de estar acá acompañándote. Nosotros encantados de poder tenerte por toda esta hora y en especial esta semana, que también es muy especial para la votación de CNN Héroes, porque el que no sepa, la votación entre los 10 finalistas donde Catalina es la única latina, este año en esa lista, termina el próximo 28 de noviembre. Así es, a la medianoche. A la medianoche del 28 de noviembre. Así que les invito a ver toda esta hora de programa. Y si no conocían la labor de Catalina, que yo sé que muchos ya la conocen en Colombia, en América Latina, y sobre todo nuestra audiencia, porque hemos hecho campaña durante mucho tiempo, pues a votar para que tengamos nuestra primera héroe de CNN que sea latina. Sobre la reflexión, ¿cuáles son tus superhéroes favoritos? ¿Tuviste alguno cuando niña? La Mujer Maravilla, la Mujer Maravilla. Y soñaba mucho también con Linda Warner, la Mujer Biónica, me encantaba. Me encantaba sobre todo el correr y llegar lo antes posible. Algo que sigo manteniendo además. O sea que tomaste algo de la Mujer Biónica. Algo, algo, así es. Y de la Mujer Maravilla también, porque yo siento que tú has hecho maravilla con la labor que llevas haciendo por 10 años con tu fundación en la vida de muchas adolescentes con este tema de la maternidad a edad tan temprana. Pero hablando del concepto de CNN Héroes, que justamente me encanta porque ha rescatado una palabra que mucha gente veía muy lejana en películas y que invita a toda nuestra audiencia a buscarlo ahí, en la esquina, en nuestras comunidades. ¿Quién te nominó para CNN Héroes? Me nominó un gran amigo y un asesor que se llama Miguel Silva. Estuvimos conversando a principios de año del tema y me dijo, sabes que yo creo que estás perfecta para esto y creo que la Juanfe, como le decimos cariñosamente a la organización, podría hacer un gran trabajo acá. Él además sugirió con un amigo del americano que su amigo me nominara por el lado de Estados Unidos y él me nominó por Colombia y agarraron fue la nominación de Miguel. ¿La de Colombia? Así es. ¿Recibes tú directamente la llamada? ¿La recibe él? ¿Cómo te enteras tú que efectivamente dentro de 45 mil nominaciones, que se reciben en el programa de CNN Héroes, de todos los rincones de este planeta donde llega la señal de CNN. De esas 45 mil nominaciones, Catalina Escobar y su fundación está aceptada por el programa. ¿Cómo te enteras? Como al mes me llaman. Me llaman, se identifican, me dicen, ¿Cómo estás? Estamos de CNN Héroes en los Estados Unidos. Casi me da un infarto del miocardio de saber. Y me hicieron una sola pregunta. Me dijeron, ¿Tú por qué te consideras un héroe o una heroína? Fue espectacular porque le dije no. Es decir, quienes estamos en este trabajo, no buscamos el reconocimiento como fin. No es. Esa no es la razón por la cual existimos. Y le comenté dos o tres estadísticas muy discientes, muy fuertes, que identifica la región donde nosotros trabajamos. Pero al final le dije que yo estaba muy preocupada porque los héroes para CNN provienen por lo general de África o de la India o de Afganistán y en el mejor de los casos de Haití. Y me acuerdo haberle dicho que yo necesitaba que el mundo tornara a sus ojos a un pequeño rincón del planeta llamado Cartagena, que estás viviendo una opulencia impresionante. Y en menos de cinco minutos estás viviendo la Somalia Latina. Somalia Latina. Así fue como le dije. Recuerdo muy bien donde impera el hambre, impera la desolación, impera la miseria. Y me dijo, muy bien, muchas gracias, hasta luego. Y ahí me olvidé. Y a las tres semanas me llamaron de nuevo y me dijeron, nos gusta tu historia, nos gusta lo que hemos investigado, vamos a arrancar a hacer un proceso. Y me dijeron, es un viaje, es un journey. Y vas a tener que estar muy al pie de esto. Y fueron tres meses, yo creo, de probar estadísticas, la parte financiera, la veracidad. Muy serio, espectacular. A mí me encantó ese proceso. Qué bueno que además tú nos cuentes qué hay detrás de la selección de un héroe de CNN. Sabemos todos que es un proceso que la empresa y el grupo CNN se toman muy en serio en seleccionar personas que tienen la credibilidad y que representan a su fundación, pero que representan además todo un país, toda una región, todo un continente, en el caso tuyo, que eres la única latina y la primera colombiana, mujer colombiana, en estar representando a tu país en este programa mundial. Tú has recibido ya muchos otros reconocimientos. Y yo quisiera hablar de esa situación, de esa Somalia latina, como tú la has llamado a Cartagena. Y realmente, ¿qué es lo que el mundo debe saber de lo que ocurre allí con este tema de estas chicas entre 14 y 19 años que tienen una altísima tasa de maternidad infantil? Mira, Cartagena, para quien no lo conoce, está en la zona caribe colombiana, pero domina la raza afrodescendiente. Es la ciudad más bella que tiene el país. Es la que visitan los gobernantes, es donde se hacen las grandes conferencias, foros. Pero Cartagena se ha convertido como en la meca de pobreza colombiana. Es decir, las mayores cifras de pobreza del país están en Cartagena. Cuando nosotros arrancamos, que fue en el año 2000, tenía la mortalidad infantil más alta de todo el país. Doblaba la media nacional, que en ese momento estaban en 23 muertes de niños por mil nacidos. Cartagena estaba en 46. El 68% de la población bajó los niveles de pobreza. Cartagena, en menos de una década, que fueron los 90, duplicó su población. El desplazamiento forzoso, la guerra nuestra en contra de la guerrilla, el paramilitarismo, hizo que la gente migrara a Cartagena. Y empezó a haber un caos, empezó a haber todo un tema deficitario en hospitales, en colegios. Hubo una corrupción local, ha existido por muchos años. Empezó a ser todo deficitario. Pero otro tema, que es el que más me preocupa a mí, es el embarazo de niñas entre los 12 y 18. Te voy a arrojar un dato. O sea, que yo hablaba de 14, pero realmente empieza mucho antes. Claro, claro. Es terriblemente difícil, y te voy a explicar. En Cartagena, el 30% de las mujeres que dan alus son niñas. El promedio nacional es de 20. Pero cuando tú vas a extrema pobreza, el embarazo en niñas es del 55%. Ahí está lo terrible. Pero te voy a contar una situación más difícil aún. Cuando una niña en extrema pobreza queda embarazada, tiene deserción escolar inmediata. Esa es una ecuación. Cuando eso sucede, ella ya no vuelve a ser parte del desarrollo. Y el grave peligro es que al año siguiente vuelve a quedar embarazada. Pero el que viene también. Y esos niños ya crecen pobres. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a romper eso. Porque cuando tú inviertes en mujeres y en niñas, primero estás fomentando el núcleo de una sociedad. Número uno. Número dos, lo que intentamos nosotros es que ella se devuelva. Freen ese ciclo de pobreza. Lo detenga y se devuelva a la base de la pirámide para que ella trate de migrar verticalmente hacia arriba. Eso está fundamentado en la Juanfe. Ahí están fundamentados nuestros modelos de intervención. Interesante es cómo después de una pérdida y una experiencia muy personal, donde viste morir un bebé en un hospital de Cartagena, nace tu idea de hacer más sobre este tema. Tu bebé, Juan Felipe, tuvo un accidente al caer de un octavo piso y murió. Bueno, me imagino que esto para cualquier madre es un evento devastador y muchas incluso pasan meses, años sin poder recuperarse y tornar ese evento en algo productivo. ¿Qué tanto te costó a ti que ese duelo se convirtiera en pasión y fuerza para emprender esto? Cuando yo vi morir ese bebé en este hospital público, sucedió en un momento que fue decisivo, yo creo. Cuando yo llegué al hospital, al bebé lo estaba reanimando un grupo de médicos. Y antes de que yo tomara la decisión, inclusive de montar la fundación, yo vi cómo su madre no pudo conseguir 60 dólares o 30 dólares o 50 dólares para salvarle la vida a ese niño que yo tenía ese dinero en el bolsillo. Cuando a mí se me muere mi propio hijo, yo me doy cuenta que no puede ser posible que tú puedas enterrar a un hijo por falta de recursos. Es tan difícil sobrellevar la muerte de un hijo, es tan complicado, tan duro, tan difícil y es muy doloroso. Entonces no puede ser que una madre tenga que pasar por lo mismo por dinero. Es así de simple y se convirtió en mi principal motor, al principio un poco obsesivo porque todo esto empieza con una fuerza muy grande. Pero sí, evidentemente, mientras yo siga existiendo y mientras tenga mi cargo, la Juanfe, y existan los recursos, no quiero volver a ver a morir un bebé por falta de recursos, nunca. Claro, tú tienes algo que a lo mejor, quién sabe, muchos otros que tienen también esa pasión de entrega no tienen. Y es que tú tienes la formación como administradora de empresas, estudiaste administración de empresas. Y yo siento que aún una fundación, un intento, todo es un modelo de negocios, porque todo funciona con dinero. Si no tienes fondos para ayudar, ya lo has dicho, esa señora a lo mejor no tenía 50, 30, 60 dólares en ese momento que eran imprescindibles. Una fundación puede querer soñar mucho, pero si no tiene, tampoco los fondos puede hacer poco. ¿Cómo te ayudó eso que ha sido tu carrera y tus estudios en ponerlo en función de la filantropía? Yo tengo que reconocer varias cosas. La primera, que nadie creyó en este proyecto desde el principio. ¿Quién iba a creer en una loca que se le acaba de morir un hijo? Lo que pasa es que nosotros sí quisimos hacer las cosas de manera muy seria desde el día número uno. Y comenzamos por estudiar el sector social. Esto es una industria, como decir, la industria de las telecomunicaciones o el sector financiero o el sector de hidrocarburos. Esto es una industria. Se manejan muchos dineros y se maneja inclusive unos idiomas diferentes. Me tocó empezar a estudiar. Duró un año. Juan Felipe murió en el año 2000. Entonces, todo el 2001 fue estudiando el sector y empezando a, digamos, poner en marcha unos proyectos. Pero además recordemos que en el año 2000 se crean los Objetivos de Desarrollo de Milenio, creado en Naciones Unidas. Entonces, eso ya por sí cambia el léxico y el lenguaje. Número uno. Número dos. Si tú vienes con un concepto empresarial, tienes que hacer transformaciones sociales. Si no, estás haciendo más de lo mismo. Y me aburre profundamente que todos seguimos ayudándole a unas naciones o a unos países y no hay las transformaciones sociales. Yo sí quería. Pero para poder hacerlo tenía que llevar a cabo unos modelos de intervención, concienzudos, estudiados, documentados. Y fue cuando descubrimos la mortalidad infantil a ese nivel, que te lo comenté, y el embarazo en madres adolescentes. Pero todo a través de una profesión que he llevado a cabo y un profundo amor por la humanidad. Es que en esto hay también una dosis de amor inmenso y una sensibilidad muy profunda. Es una mezcla. Son unas ecuaciones. A más adoro los números. A mí me fascinan los números. Y trato todo de montarlo en unas ecuaciones para que puedan funcionar. Siempre A más B es igual a C. Lo mismo es esto. Tratamos de montar una ecuación y nos ha funcionado al día de hoy. Son 10 años ya. Me imagino que cuando comenzaste, como dices, a lo mejor no todas las puertas se abrieron en busca de financiamiento. ¿A quién hoy le agradeces? En esos primeros momentos que creyó en el sueño, como dices, de esta madre que puede simplemente estar desquiciada por la pérdida de su hijo, pero que a lo mejor no tiene un proyecto serio en la mente de otros. Bueno, primero la familia. Es decir, ellos, todos, mis papás, mi marido, por el lado de la familia, mi marido, ellos dijeron, queremos en lo tuyo. Y no va a ser fácil. Y luego un grupo cercano de amigos y luego los círculos empresariales. Yo recuerdo que unos que nos dieron la mano muy fuerte fue la colonia judía, por ejemplo, y yo sigo profundamente agradecida con ellos. Pero también fue, yo tengo anécdotas divertidas, porque recuerdo que yo le decía a mi papá, ¿cuáles son los presidentes de las empresas que te daban favores personales? Y yo voy donde ellos. Y él se agarraba la cabeza y decía, uy, mija, yo... ¿Tu papá es empresario también? Claro, 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 mi familia completa viene de un sector empresarial, familia hecha pulso, maravillosa. Tenemos hoy en día, pues, unas empresas familiares alrededor del acero. Entonces, él me decía, bueno, vaya, pues, mija, ya y presente su proyecto. Poco a poco, pero con formulaciones muy puntuales y cosas muy bien hechas. Yo te diría que los primeros tres años fueron críticos, sin descanso, trabajando con las uñas, no tenía cómo pagar sueldos. Pero siempre muy firme y muy convencida de lo que estábamos haciendo y muy bien asesorados también, porque tú no vas en el mundo, tú no eres un héroe solo. A ti se te van presentando unos ángeles fundamentales en este proceso. Pero ahí fuimos, en los primeros cinco o seis años de operación, le bajamos la mortalidad infantil a toda una ciudad en un 79%. ¿79%? Te voy a decir por qué fue tan contundente. Porque estábamos focalizados en un hospital público donde nacen la mitad de los niños de la ciudad de Cartagena. Ahí morían 65 niños por mil nacidos, que eso traduce más o menos 740 bebés al año. Casi que un 85% eran muertes que se podían prever. Ayer, nosotros hicimos una unidad de cuidados intermedios e intensivos. Traemos unos protocolos de un hospital americano que tiene la mortalidad prenatal más bajita del hemisferio. Es que yo esto no me lo estoy inventando. Tú tienes que leer, conocer, estudiar. ¿Quién tiene la tasa más bajita? Ve si conoce, lo trae. ¿Por algo tiene ese resultado? Claro. Y fuimos y lo colombianizamos, lo cartagenizamos. Y además, en términos médicos, esto ya está inventado. ¿Ese hospital dónde está en Estados Unidos? Se llama Anaheim, en California. En California. Y allá fui a parar. Y eran tres cosas, protocolos, estrictísimos. Equipos de altísima tecnología, un staff médico también de muy alto nivel. Y unos recursos, porque hay que tener quien paga las cuentas. Pero ya en Cartagena, ninguna de las cosas funcionaba. No tenían ni quien les pagaba la cuenta en ese momento. Habían seis, siete, ocho meses que el distrito no le pagaba a los médicos. Teníamos una unidad de cuidados básicos. No habían equipos, habían dos incubadoras. Nosotros, a través de los empresarios colombianos, y recuerdo muy bien la primera dama en ese momento, don Nora Puyana de Pastrana, ella entendió muy bien nuestro proyecto. Y montamos una unidad como Dios manda. Con alta tecnología y haciendo unos protocolos con juicio y operándolo de manera eficiente. Pero nosotros la construimos, la dotamos y se la donamos al hospital, pero la operamos nosotros por un buen tiempo. Ya hoy en día no la operamos, lo cual está bien, porque es importante ir trasladando esas responsabilidades al gobierno local. Claro. Pero tenemos niños a los cuales nosotros les salvamos la vida ahí, y ya estamos en otros hospitales de la ciudad. Vamos a hacer una primera pausa, vamos a publicidad. Regresamos enseguida con Catalina Escobar Restrepo, la única latina nominada dentro de los días finalistas de CNN, héroes, los héroes de CNN en este 2012. La votación hasta la medianoche del 28 de noviembre. Así que quedan todavía muchas oportunidades para que usted visite la página de héroes de CNN que estamos poniendo en pantalla, y conceda su voto a Catalina Escobar, nuestra latina, representándonos durante este año. Regresamos enseguida, cala de segundo aniversario. Pide a Cala en Facebook y también en Twitter. ¿No sería ideal que nos fijáramos menos en el número y más en cómo nos hace sentir al llevarlo puesto? Empieza el reto Special K y ponte en talla divina en solo dos semanas. Qué linda eres. Está linda, ¿eh? Yo la vi primero. Black Friday regresó. Los ahorros comienzan el jueves a las 8 p.m. y en electrónicos a las 10 p.m. El primer y único lugar para ir en Black Friday. Walmart. Mulcombe. Mulcombe diseñando el tiempo. Hotel Eurobuilding inaugura en Caracas su nuevo producto First Class, garantizando su seguridad desde su llegada. First Class, un producto único donde el servicio VIP y el confort son parte de un estilo de vida. Lo último en tecnología y el mejor ambiente de Caracas. Descubra First Class, Hotel Eurobuilding Caracas. Enciende estas fiestas con Verizon. Aprovecha este viernes grandes ofertas, como el Droid Razor de Motorola en Cranberry, gratis, o el Samsung Galaxy Tab 2 de 7 pulgadas en blanco por $99.99. Este viernes consigue las mejores ofertas en los mejores aparatos en la mejor red. Exclusivamente en Verizon. Infórmate. Interactúa. Conéctate con cnnespañol.com y vive la noticia. Una zona devastada, destrucción por todos lados. CNN vive la noticia. Atención, mujeres. ¿Ha tenido usted un implante de onda o malla vaginal para reparar incontinencia urinaria o el prolapso de órganos pélvicos? La Administración Federal de Drogas ha informado que voluntariamente dejará de utilizar ciertos dispositivos de malla vaginal. Usted podría tener derecho a una compensación si sufrió complicaciones serias. Llame ahora para su consulta gratis. Llame 1-889-1-8-4481. 8-888-9-1-8-4481. Attention, the diabetes drug Actos has been linked to bladder cancer. If you've taken the diabetes drug Actos and now have bladder cancer, call the Goldwater Law Firm right now. If you or a loved one took this drug and were injured, call us right now. You may be entitled to financial compensation. If you or a loved one took Actos and were then diagnosed with bladder cancer, call 800-652-1600. That's 800-652-1600. En torno a la visita del PAN. CNL, vive la noticia. Regresamos en nuestra semana de segundo aniversario. Cala de cumpleaños. Si Catalina Escobar es una, de hecho, la única mujer también dentro de esta semana de lujo de aniversario. O sea que tú haces historia donde quiera que vas, Catalina. No, pues es honor. Gracias. Vamos mirando ahora que tenemos cinco invitados, pero realmente tú representas a las mujeres en esta semana y de qué manera. Además, muy bien representadas. ¿Sientes tú que abre o cierra puertas el hecho en este mundo de la filantropía de ser mujer? ¿Te lo has puesto en análisis o no es algo que has pensado? No, nunca lo he pensado. Yo creo que lo que sí he pensado permanentemente es que esto es una pasión que te atrapa durísimo. Esto es una adicción y un amor profundo por ayudar a la gente. No hay un día que yo no me acueste y antes de cerrar mis ojos siempre digo, Dios, ojalá mañana me levante con otra idea, con algo mejor para la gente. ¿Qué más puedo hacer por ellos? Es una cosa de no descansar, pero no es un no descansar, no de tortura, eso no. Es una adrenalina maravillosa cuando te funcionan los modelos, cuando ves salir adelante la gente, cuando rompes los ciclos de pobreza, cuando cada vez más se engancha gente alrededor de este tema de la filantropía, pero la filantropía inteligente, transformadora, eso es maravilloso. Pero no, yo no sé si ser mujer es lo mejor que ha pasado, no lo sé, es circunstancial. Pero sí has tenido la oportunidad de participar en eventos internacionales, entre mujeres importantes también. Y yo creo que el rol de la mujer sigue creciendo en nuestras sociedades, en los sectores políticos, económicos y también en el sector filantrópico. Y sobre todo porque estás ayudando fundamentalmente a niñas, a mujeres. Entonces también tu conexión de género está muy vinculada con esta situación. ¿Qué pasa con la familia? ¿La fundación también trabaja con el entorno, trabaja con la prevención del problema, o se limita a tratar justamente de paliar simplemente esta grave situación de mortalidad infantil y embarazos, en la niñez y la adolescencia? Bueno, no, en el lado de mortalidad infantil claramente se están muriendo los niños y tenemos que estar ahí y tenemos que, con nuestros proyectos, cobijar esa necesidad, porque es así. Pero para disminuir precisamente esa mortalidad infantil nos vamos por el lado de la madre adolescente. Nosotros, en lo que nosotros llamamos los protocolos o los modelos de intervención, deben ir de la base hacia arriba. Mira, yo aquí puedo estar elegante, bien puesta, porque tú me invitaste a tu programa. En Cartagena es de chanclas, chor, mochila y a las comunidades. La mejor manera de desarrollar un buen modelo de intervención es entendiendo lo que pasa adentro. Tú no puedes imponer un modelo, tienes que entender. Uno cree que uno le enseña a estas personas, es todo lo contrario. Ellos son los que te enseñan a ser sencillo, humilde, a vivir con alegría, con lo más básico. Pero a partir de ese momento, con toda esta estructura que tenemos, lo que hacemos es precisamente ir, como dicen, bottom up, de la base hacia arriba, y trabajar los modelos de manera preventiva. Las familias son fundamentales. Nosotros tenemos que estar trabajando con la madre adolescente, con sus acudientes más cercanos y con quien ellas se sientan cómodos. Me preguntan mucho, Catalina, ¿ustedes trabajan al compañero de esa madre adolescente? Sí. Y claro que los vinculamos. Lo que pasa es que nosotros no nos desgastamos con ellos, porque estamos hablando de novios o de compañeros de los 13 a los 14 años. Son muchachos muy irresponsables también en el tema sexual. Estamos hablando de sociedades de muchísima promiscuidad. Nosotros nos focalizamos mucho más fuertemente en la niña, en limpiarle su corazón mucho. Y cómo la empoderan, cómo la ayudan a cultivar esa autoestima y a tomar mejores decisiones en su vida. Mira, un gran porcentaje de nuestras madres adolescentes son por el abuso sexual. Cuando tú hablas de abuso sexual, no estás hablando de la violación como tal, porque la diferencia entre violar a una niña y el abuso sexual es que la violación es a través del uso de la fuerza. El abuso sexual viene de que son niñas que empiezan a ser tocadas, molestadas desde muy pequeñitas y terminan en una relación sexual por su tío, por su padrastro, por su vecino o por compañeros de colegio. Terminan así. Fue lo que les tocó. Es un tema a veces difícil de entender porque fue lo mismo que vivió su mamá, pero lo mismo que vivió su abuela. Yo conozco abuelas de 28 años, por favor. ¿Abuelas de 28 años? Y bisabuelas de 36 años. Es una locura. Es una locura. Entonces, su base nuclear, su base familiar, tiene una población muy gruesa. Tienen hermanos medios. La mamá de estas niñitas pueden tener dos, tres, cuatro maridos durante toda su vida, 12 y 13 hijos. Es decir, es una sociedad donde nosotros tenemos que entrar a componer, pero la entramos a componer con la niña, donde primero el empoderamiento es fundamental y para eso hay unas intensidades horarias, hay unas metodologías. Tenemos muchos psicólogos, varios psicólogos. Tenemos que empezar a que ellas limpien todo lo que les ha pasado y las entiendan. Alguien las tiene que entender y los primeros somos nosotros y decir, es lo normal, eso que te está sucediendo es normal. Pero además somos muy apasionados en el tema del emprendimiento porque todos tenemos sueños, todos queremos ser bomberos o azafatas o lo que sea, pero con ellas empezamos a trabajar lo que se llama el proyecto de vida, ayudarle a construir ese sueño y que nadie más se los vuelva a troncar. Nosotros cuidamos muchísimo ese hilo conductor. Cuidamos no solo en nuestra organización, sino el hilo conductor hacia las comunidades. Cuando ellas empiezan a progresar, las mismas familias las quieren jalar hacia abajo porque ellos no tuvieron esas oportunidades. Mira, si yo te cuento a ti que yo camino por Cartagena y me encuentro con niñas en peluquerías, en restaurantes, en impulsadoras, en almacenes de cadena, niñas en cajeras, no hay nada que me enorgullezca más porque es que ya están produciendo y retienen un solo hijo. El tema de educación sexual y reproductivo es fundamental, es fundamental. Niñas que además toman decisiones serias responsables a partir de ese momento y se dan cuenta que han caído en errores muy graves y quieren romper. Y los únicos que los acompañan son la Juanfe, nosotros, y los acudientes, el miembro o los miembros de la familia que en su comunidad las pueden ayudar a impulsar sus sueños. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Cuando regresemos quiero preguntarte si la labor de la fundación se queda en Cartagena, donde me imagino que quizás sea el foco de mayor problemática en términos de mortalidad infantil y maternidad en niñas y adolescentes, o si ya se expande a otras zonas de Colombia. Y si ustedes tienen relación también con alguna otra fundación que fuera de Colombia, en el continente, haga más o menos una misión similar a la que ustedes realizan ya por 10 años. Venimos enseguida después de la pausa con más de esta heroína de CNN, la única latina finalista dentro de los 10 que están aspirando a ese gran premio. La votación es hasta el 28 de noviembre, medianoche, así que todavía tenemos días y suficientes horas para dar nuestro voto a Catalina Escobar. Regresamos enseguida. Cala es patrocinado por Heineken. Open your world. Wow, ahí está Bárbara, la leyenda de Black Friday. ¿Y por qué leyenda? Porque consigue todo en Walmart. Wow. Black Friday regresó. Los ahorros comienzan el jueves a las 8 p.m. y en electrónicos a las 10 p.m. El primer y único lugar para ir en Black Friday, Walmart. Tengo televisión satelital y no firme un contrato. Conseguí un servicio con el que no tengo ningún compromiso. Sí, y no verifica mi crédito. Y no me engaña con cargos ocultos. Para los que no nos llevamos bien con los contratos, llega... Black City. La televisión a tu medida. Con canales en inglés y en español. Sin contrato, sin compromisos, sin verificación de crédito y sin engaños. Por solo $22.99 al mes todos los meses, recibe la mejor programación para toda la familia latina. Llama ya, compra tu equipo y recibe instalación gratis. Además, obtén conexión a un segundo TV sin cargo. Flex TV. La televisión a tu medida. Llama ya y recibirás HBO, Cinemax, Showtime y Star. Gratis, por tres meses. Flex TV. Llama ahora. Flex TV. Llámanos, conéctate, visítanos. Más mujer que nunca. No ti mujer. CNN, vive la vida. Dos años en el aire a través de CNN. Muchísimas gracias por el cariño, la fidelidad, la deferencia por esta hora de televisión. Regresamos enseguida con más de la heroína de CNN, Catalina Escobar. Enciende estas fiestas con Verizon. Aproveche este viernes grandes ofertas, como el Droid Razor de Motorola en Cranberry, gratis. O el Samsung Galaxy Tab 2 de 7 pulgadas en blanco por $99.99. Este viernes consigue las mejores ofertas en los mejores aparatos en la mejor red. Exclusivamente en Verizon. Oppenheimer presenta en CNN. Los domingos, Andrés Oppenheimer, un reconocido y galardonado periodista y analista político de nuestro continente. Comparte toda su experiencia y conocimiento con nuestra audiencia en la región. Acompáñenme todas las semanas a analizar no solo la noticia del día, sino las grandes tendencias que nos van a afectar como personas, como familias, como países. Oppenheimer presenta el domingo. CNN vive la noticia. Hasta el 28 de noviembre, media noche, podemos votar por el héroe de CNN de este año. Hay 10 finalistas. Nuestra única representante por Latinoamérica es Catalina Escobar Restrepo. Y tú me estás diciendo, Catalina, que se puede votar más de una vez. Así es. Tú puedes votar 10 veces por tu héroe. Ajá. A través de tu cuenta. Para demostrar la pasión por el héroe. Claro, claro. 10 veces. Eso no lo sabía. Se demora dos minutos. Se demora dos minutos a través de tu cuenta de correo electrónico más 10 adicionales por Facebook. 10 adicionales por Facebook. Siempre visitando la página de cnnhéroes.com. Así es. Esa es la página. Ahí encuentran dónde emitir su voto. cnnhéroes.com. La gala, ¿qué día va a ser en Los Ángeles? El 2 de diciembre, domingo, a las 9 de la noche, hora del este. Y ahí se va a conocer quién es el héroe del año. Es una ceremonia muy emotiva porque obviamente también CNN recluta a muchas celebridades que trabajan en la presentación de ustedes, los días finalistas, y tiene música y de verdad tiene esa emoción de sentir que todas esas personas, incluyendo a Catalina Escobar, han hecho algo importante por sus comunidades que les hace estar allí. Son 250 mil dólares. 250 mil para quien gane el primer puesto. Para quien gane, el único héroe o heroína. Ya estar dentro de los 10 son 50 mil dólares para cada uno de nosotros. O sea que ya recibiste 50 mil dólares. Sí. Ok. ¿Es un premio personal o es un premio para la misión que representas? Imagínate que ellos dicen, es tuyo, es para el héroe. Pero en mi caso, yo lo doy a la gente, yo lo doy a la fundación. Porque el ser héroe en este momento o heroína es por la fundación, no por mí. Claro. ¿Cuánto puede, para yo tener una idea de cuánto cuesta esta operación que ustedes mantienen, cuánto puede significar 250 mil dólares para tu fundación en cuanto a su manejo, operaciones? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Cuánto? Mira, nuestro presupuesto este año, por ejemplo, son 2.4 millones de dólares. 2.4 millones de dólares. Recolectado todo dentro de Colombia. No, y fuera. Fuera también. Multinacionales, gobiernos europeos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué hacemos con 250 mil dólares? Sí. Salvamos la vida de 350 niños. Atendemos gratuitamente 28 mil pacientes. Trabajamos con 650 madres adolescentes. Alimentamos cerca de 680 personas diarias. Trabajamos con 150 niños en el jardín infantil o lo que nosotros llamamos el Centro Integral de Desarrollo Infantil. O sea que 250 mil dólares... Es el 10%. ...hacen una gran diferencia. Claro. Pues muy bien. 28 de noviembre hasta la medianoche para emitir su voto por nuestra representante Catalina Escobar. Yo dejaba cuando nos íbamos a publicidad pendiente el tema de si ustedes trabajan únicamente en Cartagena o ya esta iniciativa se ha expandido a otros focos donde a lo mejor hay alguna problemática quizás no tan grave en este tema de mortalidad infantil y también embarazos en las niñas y adolescentes. Mira, nosotros aunque somos una organización local primero ya estamos influyendo en políticas públicas locales. Nos están pidiendo el modelo en otras ciudades. Nosotros vamos a estar preparados para ese crecimiento y precisamente lo de CNN Héroes lo que nos va a ayudar es a escalar este tipo de propuestas. Claro. Nosotros con el gobierno nacional venimos trabajando varios temas sobre todo embarazo en adolescentes. Es que es terrible, pero eso es el problema de nuestros países latinos. Eso es lo que más vemos. Y lo que más perpetúa la pobreza es el embarazo en niñas en extrema pobreza. Entonces, eso se convirtió... Mira, ¿sabes qué? Esto ya es una cruzada nacional. Esto se ha convertido en una cruzada inclusive internacional. Hemos estado hablando con unos asesores en Nueva York, por ejemplo, y ellos mismos, conociendo ya de fondo nuestro modelo, nos dicen, óyeme, es que ustedes se han dado cuenta que tienen un modelo para solucionar pobreza global. Es que el tema también es en África, el tema también es en la India, el tema es el matrimonio en niñas en menores de edad. De hecho, te cuento, hace poco salió un informe de Save the Children emitido por Naciones Unidas, donde dice que la mayor mortalidad hoy de personas entre los 13 y los 19 años es el embarazo en adolescentes, en el mundo, porque además es un embarazo de alto riesgo. Es decir, empiezan a salir una serie de cosas que coincidencialmente apuntan al tema de madres adolescentes. Es ahí. ¿Cuántas personas son asalariadas en la fundación? ¿Y cuántas voluntarias? Uy, me haces una pregunta súper difícil. Nosotros tenemos 103 empleados asalariados. Y soy mala para los voluntarios, muy mala, porque es que... Me imagino que son muchos más que esos asalariados, ¿no? Los voluntarios. No. Ah, son menos. No. ¿Sabes qué pasa? Yo soy un amor de persona, me encanta mi trabajo, pero soy tremendamente exigente. Y por lo general, la palabra voluntario traduce a voluntad. Y a mí no me interesa mucho a voluntad, porque quien se envuelve conmigo en esto, lo quiero completo acá. Ah, y eso implica sacrificar mucho tiempo personal. No te voy a decir que no tenemos voluntarios, faltaba más. Claro que sí tenemos, pero, pero, ¿sabes? O sea, que es un modelo más de ONG que funciona como una empresa. Sí, es una empresa. ¿Sabes qué? Hay otras que veo que tienen este modelo donde utilizan el voluntariado como una base extensa y quizás una junta directiva y algunos que otros coordinadores de programas y proyectos. Claro, seguramente les va a funcionar de esa manera muy bien. A mí esta me ha funcionado mejor. Claro. Te voy a decir por qué. Toda la pobreza te la tienes que tomar muy en serio. Ajá. Y nuestra gente es gente muy profesional. No es que porque la fundación y todo se pobretea. Por cierto, te cuento. Lo mejor que tenemos nosotros es que la pobreza no la vemos hacia abajo. La vemos es de frente. La vemos con dignidad. La vemos con otra perspectiva. Tú visitas, por ejemplo, el complejo social. Es un edificio verde en Colombia. No existe eso en el mundo. ¿Qué fundación que trabaja con los pobres tiene un green building? No lo tiene. Entra allá para que tú veas. A mí me da igual pedir 100 pesos que 150 pesos. Es el mismo desgaste. Entonces, ¿por qué no lo hacemos excelentemente bien? En vez de hacer un kiosquito, un edificito. No. ¿Por qué no la sacamos del estadio? ¿Por qué no implicamos más personas? Es, mira, siempre hacer un esfuerzo más te implica mayor impacto social. Si ves la energía, si ves el espíritu que envuelve la Juafes, un deseo profundo de la excelencia ante todo, pero llevado para los pobres. Eso es lo más especial. Tú entras, por ejemplo, al Centro Integral de Desarrollo Infantil y te tienes que quitar los zapatos. Quienes están ahí son niños menores de un año, son los que viven encima de las basuras y son los niños de mayor caso de abuso, los más fuertes. Y tú entras quitándote los zapatos, rendiéndoles a ellos un homenaje. Nosotros invertimos la pirámide, lo mejor para los pobres. Esa es la gran genialidad, creería yo, que tiene esta organización. Gracias por compartirlo. Regresamos enseguida con Catalina Escobar, la única latina que nos representa dentro de los 10 finalistas del programa Héroes de CNN. Votación abierta hasta el 28 de noviembre a la medianoche y el 2 de diciembre, que es domingo, vamos a saber en la gala CNN desde Los Ángeles quién es el héroe del año. Volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! Horizontalmente y hasta tiene un ajuste que te permite llegar a los espacios más inaccesibles. PaintZoom hace el trabajo duro por ti, pintando en cuestión de minutos lo que tomaría horas con una brocha o rodillo. Pinta paredes lisas, estuco, ladrillos, paneles, concreto, madera y mucho más. PaintZoom deja los muebles deteriorados como nuevos con una sola capa y te ahorra tiempo, dinero y pintura. PaintZoom es un producto maravilloso. No, es estupendo. Es mágico. Es verdad, es una pistola mágica. No hay ojalá que pintar. Los pintores profesionales te cobran miles de dólares y una pistola profesional puede costarte hasta 600. Pero tú no vas a pagar nada de eso. Aunque la pistola PaintZoom está valorada en 99 dólares, hoy y por tiempo limitado, puedes probarla gratis y sin compromiso durante 30 días. Solo te cobraremos 14.95 dólares por gastos de procesamiento y envío. Sí, lo has oído bien. Solo 14.95. También recibirás gratis el juego de pintura ideal que incluye la correa para colgar la pistola al hombro, un rollo extra grande de cinta adhesiva y dos telas protectoras. Este juego, valorado en más de 30 dólares, será tuyo completamente gratis. Prueba PaintZoom durante 30 días. Y si no crees que es la manera más fácil, rápida y económica de pintar, solo tienes que devolverla y no te cobraremos ni un céntimo más. Llama ahora mismo para aprovechar esta increíble oferta o visita nuestra página de Internet. Miles de personas han salido a las calles para manifestarse en contra del gobierno del Pugarac. CNN vive la noticia. Atención, mujeres. ¿Ha tenido usted un implante de onda o malla vaginal para reparar incontinencia urinaria o el prolapso de órganos pélvicos? La Administración Federal de Drogas ha informado que voluntariamente dejará de utilizar ciertos dispositivos de malla vaginal. Usted podría tener derecho a una compensación si sufrió complicaciones serias. Llame ahora para su consulta gratis. Llame 1-889-18-4481. 888-918-4481. If you or a loved one took Actos and were then diagnosed with bladder cancer, call 800-652-1600. That's 800-652-1600. CNN vive la noticia. Catalina Escobar Restrepo, la única nominada latina dentro de los 10 finalistas del programa de Héroes de CNN. Votación abierta hasta el 28 de noviembre, medianoche. CNNHéroes.com es la página donde está toda la información y la oportunidad para que ustedes puedan emitir sus votos. Y para seguir a Catalina en Twitter, ¿cuál es su dirección de Twitter, Catalina? Arroba, Cata Escobar, con doble R al final. Cata Escobar, doble R. Al final. Muy bien, porque te vi en las redes sociales también. Yo me imagino que después también mucha gente va a querer preguntarte cosas, sobre todo gente que en otros países del continente está escuchando de esta experiencia y que le gustaría poder tomar justamente consejos y experiencias de todo lo que ustedes han hecho. ¿Qué significa todo el reconocimiento que a lo mejor, obviamente, tú no lo buscaste, pero ha llegado a tu vida? Incluso, hablando, como decía yo al principio, esta condecoración orden nacional al mérito en grado Cruz de Plata que recibiste en el 2011 por parte del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. ¿Sabes qué busco de todo esto? En realidad, poder escalar esta cruzada. Yo necesito acoger las miradas de todo el mundo. No solo al problema de embarazo en adolescentes, sino que tornen sus ojos a Cartagena. He encontrado en mis 10, 11 años de trabajo que hay mucha gente que tiene los dineros para invertir en temas sociales y no sabe cómo. Y nosotros somos no solo la mejor contraparte, excelente contraparte, porque además somos transparentes, somos escalables, somos sostenibles, somos muy juiciosos. Es que este tema nos lo tomamos muy en serio. Y queremos atrapar a esa gente que tenga el deseo de invertir para poder seguir escalando todo este tema. Bueno, por lo que yo leí que le dijiste al propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que el éxito de la organización se debe a que es producto de una buena planificación, pero más por una buena ejecución. Digo, una persona que tiene las experiencias de liderazgo que has tenido en crear este éxito de organización con fines sociales, sin fines de lucro, ¿verdad? Que además estudió Administración de Empresas, que es una muy buena ejecutora. ¿Te interesaría en algún momento optar por un cargo público donde quizás pueda servir un poco más allá? No lo sé. Por ahora no lo creo. Yo creo que podemos hacer mucho más desde la óptica privada. Nos hemos sabido mover muy bien en este ámbito, en la parte privada, que no quiere decir que hagamos, digamos, unas buenas gestiones con lo público. Podemos entrar al tiempo y podemos entrar a ejecutar al tiempo. Pero mira, evidentemente yo sí creo que uno puede ser un buen planeador, pero te digo la verdad, el mundo está lleno, repleto de magníficos planeadores. Y eso es muy facilito. Uno coger y dictar la cátedra es muy fácil. No. Uno tiene que estar adentro, en campo, y tener las agallas para decir esto funciona y tienes que estar allá adentro. Por eso decimos que somos mejores ejecutores. Pero aún mejor demostrarlo estadísticamente, porque cómo sabes si eres bueno si no lo demuestras. Entonces, me gusta mucho la academia también. O sea, me gustan los pensadores que nos inspiran. Nos gusta aprender, siempre hay cosas para aprender, pero siempre meterlo en campo, mirar. A veces es ensayo y error. Todos los años estamos estudiando y permanentemente enriqueciendo el modelo a ver cómo lo podemos hacer mejor. Pero todo envías a hacer las transformaciones sociales demostrables. Tú perdiste un hijo, pero yo siento que has ganado muchos otros para la sociedad porque has logrado salvarle la vida a muchos otros y educar a esas madres, adolescentes, a través de tu fundación. Quiero que cuando regresemos de la pausa me digas si en estos 10 años te ha sido a lo mejor imposible dejar las historias a un lado, esas historias que has visto cuando llegas a tu casa, con tu propia familia. Y cuál a lo mejor te ha tocado muy de cerca y es uno de esos casos que tú personalmente has podido seguir en el transcurso de varios años. Volvemos enseguida con Catalina Escobar. ¡Gracias! 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 el pelo de la ropa. O usa Sticky para recoger los pelos del perro del sofá o puedes stickear a tu mascota aún antes de que suelte pelo. Está hecho de un silicón especial, así que con un poco de agua, el sucio se desprende. Resbaloso cuando está mojado. Pegajoso cuando está seco. Mira esto. Con Sticky no tienes que salir de tu casa para salvar un árbol. Deja de gastar 100 dólares al año en quita pelusas de papel. Y para los invitados no deseados. ¡Hey Vince! Ah, estás jugando con tu Sticky, perdona. Cuando ordenas el Sticky, recibirás el Stickycito. Es portátil. Quita la caspa para esa ocasión especial o las pelusas para esa importante reunión de negocios. Agarra el cabello que te pique en el salón. Puedes stickear cuando sea, donde sea y con quien sea. Sticky te hace lucir mejor, aún para esos momentos inolvidables. Te va a gustar el Stickycito, pero te va a encantar el Stickyzote para sucios mayores, como el polvo debajo de la cama, el desorden de los niños, la cajita de tu gato, derrames de aspiradora y el cabello en el piso del baño. Ideal para telarrañas o cortinas y lugares a los que es difícil llegar. Funciona en diferentes superficies. No tienes que cambiar de la aspiradora a la escoba. Un centavo Stickyado es un centavo ganado. Recibes el Sticky y el Stickycito por 19.95. Pero si llamas en los próximos 20 minutos, porque no podemos hacer esto todo el día, recibes el Stickyzote gratis. Paga solo el procesamiento. Viene con 10 años de garantía. Son 3 por 19.95. Así se ordena. Llama al 1-800-974-6977. 1-800-974-6977. Llama ahora y recibe el Stickyzote absolutamente gratis. 1-800-974-6977. Llama ahora. Regresamos enseguida con el final de esta conversación. Semana, segundo aniversario de Cala con Catalina Escobar. Con decoración orden nacional al mérito en grado Cruz de Plata de Colombia, una de las 30 mejores líderes de Colombia en el 2012 y miembro de la Soberana Orden de Malta y Ashoka Fellow 2011. Volvemos. Enciende estas fiestas con Verizon. Aproveche este viernes grandes ofertas. Como el Droid Razor de Motorola en Cranberry, gratis. O el Samsung Galaxy Tab 2 de 7 pulgadas en blanco por $99.99. Este viernes consigue las mejores ofertas en los mejores aparatos en la mejor red. Exclusivamente en Verizon. Muchos lo conocen como el pintor de las gordas. A mí no me creen, pues yo no he pintado una gorda en mi vida. El reconocido artista Fernando Botero le abre las puertas a Claudia Palacios en Los Influyentes. Explora su carrera. Durante muchos años trabajó en medio del rechazo. Su vida familiar. Fueron cuatro años donde no nos hablamos, él estaba muy molesto. Su arte. Fíjate que muy pocos sus personajes sonríen. Es una felicidad serena. Fernando Botero en Los Influyentes. El domingo en CNN. Nuestra heroína de CNN dentro de los días finalistas de este año, Catalina Escobar, una mujer colombiana representando a todo el continente. Votación abierta hasta el 28 de noviembre, medianoche, para nosotros representar el bloque latino que ahí tenemos con Catalina. Te decía que si hay algunas historias en particular que tú, en lo personal, no has podido despegarte de ellas a lo largo de estos años. Hay una chiquita que tenemos ahora, tiene 19 años, fue un caso tremendo, fue abusada desde los 11 años, entró al mundo de la prostitución, entró al mundo de las drogas. Soltar fue muy difícil para ella y de la única manera fue cuando descubrí que se quiso quitar la vida porque le descubrimos las marcas en su muñeca de mano derecha. Ella hoy ya es diferente. Es un caso que llevo en el alma, lo comparto con mi familia, con mis hijos siempre. Esto es un proyecto de familia, al final de cuentas, todos vamos juntos en esto. Y Paula Melisa hoy es de mis mayores retos. Tus hijos están orgullosos de ti, eso ni hace falta preguntarlo, ¿verdad? Mi hijo chiquito es una belleza. Federico me dijo, mami, en el colegio creen que tú eres un héroe. Y le digo, ¿y tú qué crees? Me dice, pero claro que eres. Ellos hacen parte de esto, mi hijo mayor también. Es un quinceañero maravilloso. Bueno, mi marido que es un gran partner para esta cruzada. Aquí deberíamos decir, detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Ambas. Ambas cosas. Última palabra, reflexión final. Catalina, a nuestra audiencia lo que quieras decirles. Yo quiero decir que muchas veces no tienen que esperar a que una tragedia suceda para tomar acción ante la humanidad. Para mí, yo siempre lo digo y espero que la gente piense que hay que trabajar por la humanidad siempre. Gracias, Catalina. Flores, flores para una linda flor. Estamos orgullosos de ti. ¡Qué belleza! ¡Qué suerte y que te ganes! Yo no sabía ser rey. El paso del huracán, Katrina, ha dejado miles de muertos en la ciudad de Nueva Orleans. CNN vive la noticia.